Si quieres comprar tarjetas para Playstation, Xbox o Nintendo, entra en eneva.com La tienda es la misma barata para comprar juegos digitales y tarjetas prepago con total seguridad Ya sea de España o Latinoamérica, entra en el link de la descripción y disfruta ¡Hasta ahora! ¿De qué trata Ghostwire? Pues dice por aquí la sinopsis Dice, en la ciudad de Tokio, capital de Japón, una dimensión apocalíptica... Bueno, en una dimensión post-apocalíptica ocurren hechos paranormales relacionados con extrañas fuerzas responsables de la desaparición de la mayoría de la población Hay monstruos creepypastas, ¿vale? El típico Slenderman, ¿vale? Hay monstruos como Slenderman, luego hay otro... O sea que está bastante chulo Voy a ponerlo en normal porque quiero disfrutar de un poquito todo Lo tengo puesto en español, ¿vale? Tanto voces como sus títulos porque me apetece, ¿vale? O sea, estoy jugando ya en su momento al Ghost of Tsushima con voces en japonés Y no me enteraba de una mierda mientras estaba peleando, la verdad Porque peleaba y la gente hablando japonés y digo ¿Estás hablando, tío? ¿Me estás contando, loco? Pues así, ¿vale? Al principio son unos minutillos de cinemática He estado antes probándolo para... Para temas de controles y tal Pero... Es cremita Uy, lo bonito es que... Tengo el mando del PS5 Aunque esté jugando en PC, ¿vale? Y se nota Hay vibraciones Ven que te voy a ir a Japón, ¿eh, gente? Pero de Japón me han dicho que para visitarlo es muy guay Para vivir es una mierda Es lo que he visto de gente que ha estado allí viviendo Y es en plan... ¿Sabes? Uy, que se nota el RTX Mira, mira, mira ahí Uy, lo reflejo Es que lo iba a haber pillado para Play 5 Pero había que elegir entre 60 FPS Y... RTX O RTX Y 30 FPS Digo, pues mira, PC Tengo 144 FPS RTX Y todo lo que me dé la gana, la verdad Eso Mi PC No me hace elegir, ¿vale? Gracias OMG, bro Vale Vale, el espíritu o lo que sea Se ha metido en un cuerpo de alguien vivo Y no le ha servido Luego se ha metido en el cuerpo de alguien muerto Que es este Y sí que le sirve, ¿vale? El juego ha salido hoy, ¿vale? Como tal, el día 25 Bueno, hoy Que en YouTube no sé cuándo lo publicaré Parece que no estaba hasta un muerto Pero... Espabila, chaval Necesito el cuerpo Ya ¿Quién me está hablando? Joder Está claro que no me lo vas a poner fácil Baf ¡Ju! La niebla ¿Cómo tiembla el mando, tú? ¡Uf! Me da esa cosa, tú ¿Cómo tiembla? Parece que habrá que explicártelo Pues sí, sería un detalle Bueno, nosotros somos Akito, ¿vale? Según los subtítulos El personaje nuestro se llama Akito Este El juego es de terror, ¿vale? Eso para que... Por si no lo sabéis Un poquito de miedo Sustitos Creepypasta Y tal Pero también tiene acción Acaba el gato El rey del mago Vale, pero lo que podemos ver Ha ocurrido un accidente Yo creo que iba en la moto Y me la ha pegado Acabo de empezarlo, ¿vale? Ha empezado hace poquito O sea, esto es la primera cinemática Oh, almas errantes Oídme llamadas Yo soy vuestra salvación La única redención Vuestras almas Serán purificadas Y sentarán las bases Del nuevo mundo Un receptáculo se ha dispuesto Está esperando Vuestra llegada Reunir Venid a mí Venid a mí ¡Ju! Bueno, son las almas De los... Vean cómo tiene el mando Tú, de los muertos Yo esta cinemática No la he visto, ¿vale? Yo la he asaltado Para ir y defender controles ¡Hola! Te digo cómo tiembla el mando, tío Muy tiembla el mando, eh Te digo, what the fuck ¡Eh, mira eso! ¡Qué guapo, eso gigante! Como un mono raro, ¿no? Ha sido un poco feo ¿Qué ha sido eso? El juego tiene una duración De unas 15 horas más o menos ¿Vale? ¡Epa! ¿Qué estás diciendo? Y además ¿Quién eres tú? Deja ya de resistirte Este cuerpo ahora es mío Tú estás muerto, chaval Si te abandono Serás un fiambre No es posible ¿Y cómo voy a...? ¡La he liado, chaval! Ya no puedes hacer nada ¡Obedéceme! ¡Obedéceme! ¡No puedo! Te tengo que... Hacer algo ¿Algo con respecto a qué? ¡Ah, mira! Vale, está el contexto del chaval ¿Es que me importan tus problemas? Pues no, la verdad No hay tampoco Si no dejas de quejarte Me buscaré otro cuerpo Y tú dejarás de existir Cierto ¿Dónde? No hay nadie aquí Espabilado Oye No sé cuál es tu problema Pero este es mi cuerpo Y no acepto tus órdenes ¡Alo! Como quieras, Chikarrón Lo haré por las malas ¿Cómo? Wow Que se siente automorirse, ¿eh? Claro, no puedes contra ti mismo Tienes la misma fuerza en un brazo que en otro, ¿no? Se supone Ya ves tú Eh, lo hago ¡Ojo! Espérate, que lo hemos controlado ¡Pof! Somos una máquina Eh, estos japoneses No hay que los corrija, ¿eh? No veas tú Que son más ahí Capítulo 1 Comienzos Eso por ahí, obviamente Porque yo no entiendo Palitos, palitos La verdad ¡Ojo! Esto ya hay en play, ¿eh, gente? Esto ya hay en play ¡Mira cómo se viene la lluvia! ¡Mira! Me agacho ¿Cómo se agachaba? Ah, no, sí, se pega Ahí hago zoom No me acuerdo cómo se agacha Ah, no puedo agacharme Bueno, me voy mirando para los lados Obviamente lo he dicho Estoy en play 5 Me has dicho Estoy en PC Pero estoy jugando Comando de play 5, ¿vale? ¡Cuánta lluvia! Se ve increíble, la verdad Soy espectacular, espectacular La verdad ¿Por qué lo que he jugado en PC En lugar de en play 5 Si la tengo tal y cual? Por lo dicho, ¿vale? Era elegir en consola Entre 30 FPS y RTX O 60 FPS Pero sin RTX Digo Pues PC Y tengo todo No, se ve guapo Se ve guapo Vale, al principio va a ser un poco de tutorial ¿Vale? Este Bueno, estos son Slendermans Slendermans El juego es en primera persona ¿Vale? Vale, atacar Toma, tonto ¿Cómo bloqueo? ¿LV? Toma, vale Opa Vale Este es para este Apuntar con ayuda A ver Ah, mira Oh, qué bueno Ah, joder Vaya, vaya Sí que hay ayuda de tiro La gente, me cago en 10 Ah, walking Walking Vale, tengo que ir por mi hermana A abrir menú del mapa Pero todos los controles Están puestos de Xbox El por qué No tengo mucha idea ¿Supone que es aquí? No ¿Aquí? Ah, mira Aquí sí Vale ¿Veis? Que los controles son de Xbox El por qué No lo sé No lo sé Pero bueno Ah, vale Se ve guay La eliminación Y todo eso Se ve bonito Ahora me dicen que puedo correr Me dio la corriendo El escudo Y te disparo Piu Lo golpeo Vale Al R Toma Y lo que estoy pillando Esas cosas verdes Ah, mira Lo dice justamente aquí Es éter cristalizado Se encuentra éter cristalizado Bueno, si encuentras éter cristalizado Podrás destruirlo Con el tejido éterio Con golpes directos Al hacerlo Se romperá el depósito Saldrá un chorro de éter Absorber éter Restablece puntos de Es que no es experiencia ¿No? Es experiencia No creo que sea punto de experiencia La energía empleada Para ejecutar ataques De tejidos éterio Derrotar Blablabla Venga, que sí Entiendo que es puntos de De habilidad Entiendo Sí ¿Veis? Sí, es la habilidad Como tal Punto de energía Gracias Mensaje ansioso Takun Vuelve ahora mismo Sale un humo blanco De la entrada Puede que sea veneno Veneno Me gustaría explorar todo Eh, mira Vale, esto es para la experiencia Pero esto se me va gastando Esto de aquí Esto se me va gastando Ah, mira De hecho, joder Que se gasta Me cago en Dios Se va gastando bastante Tarjeta de registro de pacientes Hospital central Tengo la bondad De presentar la tarjeta del seguro En su plena visita De cada mes Buena máquina Bueno, más y nosotras para allá ¿Vale? El escudo gasta Energía ¿Vale? Sí, sí Hay puntos de energía Pero el punto de energía En este caso Es para la habilidad ¿Qué están haciendo? Reuniendo las almas Que se han separado De sus cuerpos ¿Para qué? Para arrastrarlas Al inframundo O tal vez Solo para devorarlas Esto es el juego Lo he comprado por el Neva ¿Vale? Que estaba a 40 y algo Oficialmente está a 60 Pero bueno El Neva está creo que a 42 43 creo que he comprado Ah, creo que está a 60 Si no está a 50 Pero bueno Igual te ahorras un pastiz Vale Vale Parece que esas cosas Todavía no nos han visto Agáchate Y trata de acercarte Por la espalda Está bien chido Dejente Mensaje a la familia Tranquila mamá Ya estoy en el hospital Creo que me voy a poner bien Yo creo que no La verdad Los puntos de experiencia Que obtengas Aumentarán el nivel De sinergia De Akito Con sus nuevos poderes Estos puntos de experiencia Se consiguen Derrotando a los enemigos Y cumpliendo misiones Al subir de nivel Se aumenta el máximo De puntos de salud Y se obtiene puntos De habilidad espiritual Que se puede gastar En el menú de habilidades Vale ¿Cómo se hace el menú de habilidades? Ah pues se me abre solo Perfecto Vale Habilidades espirituales Obtener un nivel de sinergia Otorga puntos de habilidad espiritual Puedes consultar tus puntos Y gastarlos en el menú de habilidades Ten en cuenta Que las rutas de los árboles De habilidades espirituales Solo se desbloquean con Magatamas Claro que sí Pero Vale Ya tienes acceso Al menú de habilidades Aprende habilidad espiritual Del ataque de carga Takehaya Claro que sí Es este Vale Ataque de carga Te permite realizar ataques cargados Con tejido etéreo Mantén pulsado el R2 O RT Vale va Vito dispara dos ráfagas Vamos al rato Ahí estamos Muy bien Vale Vale Ok ok Perfecto Vamos para arriba pues ¿Qué es eso? Y vale Luego darle el tema De los que ofrece la gente Que se suscriba y tal ¿Vale gente? Ataque cargado Ataque cargado Está guapo Tú hazte la idea De que esas cosas Son sus corazones Os quiero que Eh coger Comidita Comidita Vale Mantener Vale Al triángulo es para El combustible Se aparece esto Perfecto Al triángulo Bueno el triángulo en tuyo Que sí Al triángulo Cuidado Están aquí Están ahí Que viene Disparo Mita Ya está Un vistazo Visualmente mola mucho Hay más ¿verdad? Si Mira Tengo aquí Un esto de impacto Ah son dos Toma Ah Eh Ah me la ha cargado Tú Soy el mapache Grande Compañero Ya son tres meses Con caramelo Y muchos más Es decir Y espero que sean Muchos más compañero Espero que sean Muchos más Podemos abrir las puertas ¿Verdad? Creo que sí Bueno Tenemos 20 Si le doy al triángulo Para recargar Pues me recarga y tal ¿Vale? En momento no Porque no sé cuánto recarga Y no quiero gastar Ah mira Con el E3 se recarga Solo perfecto Me han tocado Perdón Al bloquear Me han hecho daño ¿Vale? Era por aquí ¿Verdad? Sí vale Al bloquear me han hecho daño ¿Vale? Para que no me haga daño Tengo que hacerle un parry Es decir Tengo que bloquearlo En el momento justo Que me pega Me cago en tu padre Me asustó Me ha pegado Asustó Me ha pegado Hasta aquí he jugado Hay gente No he jugado más aquí ¿Marie? ¿Marie? ¿Hola? Que no te puedes fiar De lo que ves Ah que rindo Bueno Habitación de María De mi hermana ¿No? ¿En tuyo? Creo que sí Ahí ponen María Mi hermana Obviamente Bueno Ya empezamos a acampar No ya Me recuerda ¿Cómo se llama El juego este De la niña Que Perdía a su madre O tenía no sé qué Ah Beyond your soul ¿Solo que sí? Creo que sí Me recuerda mucho Digo Las máscaras Estas me gustan mucho ¿Eh? Deja a mi hermana Toto ¿Qué tenemos aquí? Un humano Hay alguien más Eres tú ¡Ujo! Ese es el demoní Idiota Ignorante Yo liberé Tu espíritu De su prisión Y aún te aferras A la podredumbre Mortal No es lo que me llega ¿No? O sea Ahí He venido A por ti Así que este es el que nos controla Entre comillas Este nos va a pegar una paliza Que te caga tú Porque es el jefe En tuyo Ya veo Es tú Calma tu miedo Yo seré Su salvación Un kunaitu Unas cadenas Hostia ¡Qué guapo! ¡Uma! Hostia Que Hostia Que tétrico ¿No? Se me ha recordado mucho Ataca a los titanes Tío Te pica cara de titán mongolo Tío Sí Ya me imagino Si parece que eres cayola Sí, sí Menos mal que estoy muerto Si no me dolería Qué guapo esta escena, ¿eh? Como mola, tío Esta escena es muy guapa, ¿eh? Sí, sí, sí Se han llevado a Mari Se han llevado a tu hermana Pobrecita, bro No me va a dar un poquito Me ha hecho así un poco Una yuken Me ha atravesado el pecho, ¿eh? Estoy Estoy Muerto No se puede morir dos veces, amigo O sí Ah, vale Si no espabilas rápido Han pasado tres segundos en el mundo real Otro suspiro Y adiós Hostia Aún no Puedo morir Solo hay una forma de salir de esta Déjame tu cuerpo Y salvaré a tu hermana ¿De verdad esperas que no lo tragué? Sí De verdad que sí Pero cuando tú mueras Tu hermana estará en manos de ese cabrón No hay más De hecho Tienes que ir en el nivel del juego, ¿vale? Más malo todo de lo normal Reza a ver Reza a ver si acaso Pues de Akito a Mari No sé Te voy a llamar Te voy a llamar Kaka Pero bueno, si es KK vale Kaka Se llama Kaka Qué guapo Digo, visualmente el juego está muy chulo, ¿eh? Eh, mira Ay, pensaba que se había arreglado el ojo No, ¿no? Ah, se lo arregla el ojo Un poco Sí, sí Ojalá se han llevado a tu hermana Atontado Que sigue tu hermana Mari Ustedes van a saber Qué es eso realmente O sea, esas cositas así Entiendo que es la energía, ¿no? Del otro, pero no sé Vale, un poco Debe ser un flashback Pero no, ¿no? Claro, se te cura el agua, tío Una pesadilla, ¿no? Entiendo Seguro más raro, ¿no? Yo meto mucha cinemática, ¿eh? Quiero jugar ya Quiero pegarme a hostias, ¿vale? Mi amigo Aquito Espabila, ¡vamos! ¡Venga, con Dios! Sí, pero ¿por qué no se ha visto antes, tú? Con todos los ojos negros KK Toma, tonto Entonces Me vas a dejar usar tu cuerpo ¿Verdad? Yo nunca he Dicho eso No esperaba a KK así, la verdad Aún estoy aquí No esperaba a KK Que es el que está dentro suya Así, tan Normal, ¿sabes? ¿Algo aquí atrás? Si tú lo dices En verdad Esto es bastante acogedor ¿Se te ocurre a dónde ha podido llevar ese capullo a mi hermana? A ver Para que funcione su plan Tendrá que realizar un enorme ritual Así que Si descubrimos dónde Para el carro Ahora mismo te mataría sin despeinarse No te precipites Primero Tenemos que ir a otro sitio ¿Planta uno? No sé La verdad Pero ponía la fecha El 9 de septiembre Vale, algo así Septiembre seguro No sé si bajo o subo Vale, era por aquí Por cojones Vale, alerte Se hace el zoom Aparte se pone como La ayuda de tiro Buff Y eso se hace zoom Y se abre puertas Dice comienzos Misión cumplida La ciudad de las sombras Quienes experiencias Música visitante Muy interesante La verdad La verdad Pulsa tal lugares oscuros Para encender la linterna Amigo Va a haber linterna No me voy a joder Eso significa que va a haber oscuridad Y me voy a cagar entero Capítulo 2 Problema Joder pues Pues son bastante poco No sé Son muy cortos los capítulos De algo menos de media horita Pero bueno Por mí perfecto Segundo capítulo Porque en este caso Me voy a ir dividiendo los capítulos Según Pues eso Según vídeos Se supone que Se supone que han desaparecido Casi toda la población Es decir Han desaparecido millones y millones De personas De Tokio ¿Vale? ¿Qué haces? Sí Vaya Es verdad La moto Claro Si ya la han matado al otro Es porque es un espíritu Que va vagando Entre un otro Eh ¿Qué me voy a pedir a coger? Ve a Yugen Zaka ¿Qué pasa? Ah Coño Joder No lo he visto tú Qué susto me ha dado tú ¿Puedo coger vehículos En plan GTA? Te mostraría muy guapo ¿Eh? Me supone que tengo que ir El mapa era este ¿verdad? Ah Si te ha quedado ¿Qué es eso? Vamos a echar un ojo Uy Qué guapo ¿no? Oye Un montón ¿eh? Toma Eh Se va a hacer algo Hostias Me cago en 10 Que no quiero No quiero darle a esto Gente que les ayude a tiro Yes Se siente muy guay Te digo Siente muy guay eso Se siente muy guay Cuando le quitas El núcleo ¿Cómo se rompió esto? Vale Mira la moto Cómo la aparcan tú Ay perdón Vale Yo creo que tendremos Que ir desbloqueando las cosas Niebla peligrosa La niebla te irá quitándose luz Hasta matarte No conviene quedarse en ella Mucho tiempo Perfecto No pasa nada Eh Purificar Puerta Tori Está guay ¿eh? Las cositas que hasta ahí ¡A lo Naruto! Vale Vale Hay abierto una puerta ¿No? ¿Sabes que parece? Ay coño Qué bonito se ve todo Aún podemos purificar las puertas Oye Echa un vistazo en el santuario Ah A ver aquí Kagurususu Unas campanillas atadas A una barra Que hacen sonar Las doncellas De los santuarios Sintoístas Al realizar la danza Kagura en los rituales Vamos a usarlos Vale tío ¿Qué he cogido? Ojo Hemos terminado por aquí Vámonos ¿Eso por qué tío? Por la cara ¿No? O sea Katashiro Ahora se ha quitado la niebla Ahora se ha quitado la niebla Mira qué guay Eh mira Hola Parrito ¿Quién demonios le ladra? Ahí Ahí Que se lo llevan Vaya Hostia Es que el susto me ha pegado Coño Ya te Traigo Toma Hay otra detrás Mía tú Hay que no he pedido Más para allá Vale vale Madre mía Me lagazo tú ¿Veis qué pasa con eso? Buenas corona ¿Por qué no sacas uno de esos katashiros? Ah Mira, mira, mira ¿Una cabina? ¿Esos cacharros aún existen? Y voy a buscarla chaval Toma, toma Eh mira Se ve aquí en el mapa No veas tú la zona aquí De ligoteo Y de fiesta ¿Tú? Eh ¿Es el perro? Parecinos Perrinos 104 nomás ¿Pasa este Algo malo o qué? Ah, mira Cabina Muchas veces perro Me lo ha dicho Uy Grande joven Ya no es Grande Necesito esto Mucho anuncio Me ha comido ya ¿Y ahora? Hay que decir que se pone mucho Y no sé por qué Vale Katasharis cargados A ver Por la cara Estas cosas las construyó Acércale el Katashiro Va fumada tú Las víctimas de la niebla Deberían volver a la normalidad Cuando las mandemos fuera ¿Pero qué es esto? Estoy flipando La verdad Vaya fumada ¿Eso solo se encuentra En la nueva generación de consolas? No lo sé Yo lo estoy jugando en PC Y también lo hay en PC Claro No lo sé No lo sé si también está En Xbox En la nueva No lo sé No lo sé Si está en Play 4 No lo sé Están todos dando vueltitas ¿Por qué hacen? La escéptica me mola muchísimo Gente Me molaría vestirme así Aceptando por la máscara Podría vestirme así No eres ningún salvador Se escucha abajo el juego Le sube un poquito Le sube un poquito ¿Vale? Tenemos que ir a ayudar A todos los espíritus Que podamos A ver Vale Vale Es que no quiero que se escuche Muy alto Porque tú me quedas sordo ¿Vale? Le sube un poquito Dispositivo de transmisión De espíritus Por todos Ybusha Se pueden encontrar Unos dispositivos especiales Escondidos en cabines telefónicas Son máquinas que transportan Los espíritus que han absorbido A un lugar seguro Fuera de la barrera Un amigo de KK Llamado Ed Los espera al otro lado Para devolverles Su condición de humanos Cuanto más espíritus envíes Más experiencias recibirás Así que procura salvar Todo lo que puedas Entiendo ¡Ah, mira! ¡Me di más! Muchos colores ¿Verdad, gente? Distrito de neón De enza ¿Lo he cogido? Sí, sí lo he cogido ¿Esto qué es? Vale, vale He visto aquí Un Slenderman de esto Mira, aquí he visto algo ¡Ah, qué susto! Cristales de éter amarillos A explotar Shibuya De vez en cuando Te encontrarás Con unos cristales de éter Brillantes de color amarillo Si los rompes Te darán valioso Meika Así que hazlo sin dudar ¿Qué coño es el Meika? Está aquí Vamos a tener cositas ¡Eh! Me ha visto Hay otro más Vamos a venir más rápido ¿Vale? Un supermercado Seguramente encontremos Algo útil A ver ¿Cómo se ha entrado? ¿Eso es un gato? Un yokai Más bien Saldría cuando desaparecieron Todos los humanos Es un gato Acabo de abrir la cabeza ¿Qué es esto, tío? Hostia ¿Qué cojones es esta? Tengo un montón de miarcancías Para comerciar Parece que venden catasinos Cuantos más tengamos Mejor nos irá rescatando ¡Qué bueno! ¡Muy nada! ¡Perros! ¡Ah! Mira Por todas las caras Luego Me ha pillado comida Para perros, gente ¿El por qué? No sé Pero se la puedo dar A algún perro, ¿sabes? ¡Para luego, gatito! Ah, el maker es el dinero Vale ¿Qué es esto? Abre, abre Ni nada, ¿no? Ah, también se puede abrir ese ¡Ah, coño! Se puede soltar a ese tipo ya ¡Eh! ¿Unos libros? No pasa nada con los libros Tampoco Si vamos al segundo maker No sé qué ha dicho Voy a una cabina O la cabina puedo hacer Pero es un poco coñazo, ¿no? A ver ¡Eh! ¿Ha visto algún visitante? Una grabación de Ez En la que habla sobre los visitantes Lo hace automáticamente A ver Ah, vale De momento voy a darle a no Porque creo que a más tengamos Más nos da, ¿verdad? A ver si le podemos dar Cuando tengamos 10, ¿vale? Creo que nos da más experiencia Cuando cuanto más tengamos ¿Es tu casa? Antes de nada Quita el bloqueo de la entrada ¿Qué bloqueo? ¿Cómo? No sé qué ha hecho ¿Qué hay dentro? Ahora lo verás Tú entra Lo desbloqueado No sé qué ha hecho, gente No me entiendo nada, ¿verdad? Eh, me fui a ver En el video Pero ni me acordaba Vale Trazar sellos Liberar A veces te harán falta Sellos manuales Para atravesar barreras y obstáculos Úsalos con tal Para formar Los diferentes señales Que se indican Vale Vale, vale Por lo hecho, míralo tú No sé Pero te voy a robar Oye, chiquitito, chiquitito Me cago un día Me cago un día Oh, sube de nivel ¿Cómo se abre el menú? Habría aquí A ver Sube de nivel, ¿verdad? Sí ¿Esto para qué es? Amentar tres veces El cerramiento Agacharte Ah, vale Este no Bloqueo perfecto Generación de Eter Tampoco ¿Esto qué es? Ah, tengo diez puntos De habilidad Madre mía, tú Todo friki, ¿sabes? Vale, vamos a ir primero A... ¿Dónde era? A ir aquí Vale, vale Era aquí Vale, de momento No puedo conseguir Ninguno de esto, ¿verdad? Ah, porque te cuesta Ah, no Sí, lo tengo Pero no me deja Vale, no puedo Por algo, ¿no? Porque Por lo que yo lo no Vale ¿Y este? Esto Este es el de antes ¿Este qué hace? Aumenta el diez puntos De salud Restaurados Es que también me apetece De eso Pero son diez y diez No creo que sean diez ¿No? ¿Te permite agarrar Y plantar directamente El núcleo? A ver ¿Me quita diez? Joder, me quita los diez Su puta madre Pues sí Bueno, pues le he dado A ese sí De chilling Vale No sé yo Si era muy rentable Es que ni él No le dio mucho Lo que ponía, ¿verdad? Lecturas magnéticas Tendencia Todo esto me da mala espina Claro que sí, máquina Muy bien Vale Y te arriba es el que te cuesta Y te abajo el que tienes Yo pensé que eran más Ah, me la pela Lo importante Es que tu hermana Y nuestro hombre Están por aquí Pero ¿Sabes dónde? Ey, el aire puesto, ¿eh? ¿Por qué? Da igual Si el tío está aquí De chilling Pero entonces El que está con nosotros ¿Está muerto? ¿Qué le pasa? Oye ¿Este libro es tuyo? Sí Vi un capa de pequeño Estoy súper enganchado ¿En serio? Así que siempre ha sido raro, ¿eh? ¡Ju! ¿Un helado? ¿Qué es esto? Esto que tenemos aquí Es comida del otro lado Deberíamos poder comerla Lista de publicación Necesito las puertas del inframundo Enciclopedia de hechicería japonesa Vida y muerte Almanaque de filios Eh, escucho algo, ¿eh? Comida especial La comida del inframundo No solo te devuelve salud Como la normal Sino que también mejora Temporalmente tu destreza La duración que le queda Al efecto de un objeto de comida Parece un indicador Si tú haces la esquina Vale Eh, comida de perros Mira, 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 mira Está todo el mundo aquí Australia Rusia Canadá Estados Unidos Está todo, ¿eh? Me cago en eso No hay nada por aquí, ¿verdad? ¡Ey! Pero, ¿esto qué es? Daruma Un muñeco redondo Que, según dicen Toma su forma De un monje budista Y trae suerte Cuando se exhibe Bonito Estos son los libros Que ya hemos visto ¿Esto qué es? Sí, sí Parece la pizarra de Six Tal cual ¡Uy, qué guapo! ¿Eso qué es un arco? ¿Esto qué es? Sí Un arco, ¿no? No, una cosa rara Sí, sí Es un arco Un arco Qué guapo, ¿no? Míralo Con la mira ¿Tú quién eres? Algo así Como un perro guardián De este país Pero di con una jauría Callejera Vaya Lo que ha quedado claro Es que tú no eres Ningún ciudadano ejemplar Una fotito ¿Quiénes son? Éramos amigos Vaya Sí, hablo en pasado Al colega de la máscara No le asusta matar Ojalá a nosotros tampoco Entonces Os enfrentasteis juntos A ese tío ¿Y por qué tiene la cara tapada? El power run, mejor dicho Está ni verdad Ya tenemos un arma Es hora de irse No ves si hay cosas aquí ¿Y tú? El chico de alcantarilla Un informe de KK Sobre varias desapariciones Que han tenido lugar Cerca de una alcantarilla Concede puntos de habilidades No sé qué pollas Mira que es Encuentro con Erika En la estación de Eviso Vale Ah, vale ¿En serio? ¿Qué pasa? ¿Quieres limpiar tú? ¿Cómo coño he entrado, tío? ¿Qué de coña? Voy a, voy a Pocirga A ver, tío Pocirga, tío Mira, desde que llevo Viendo solo gente Nunca he tenido la casa así En plan Pocirga, tío Me ha dado cosas, ¿sabes? Van a destruir el edificio entero Tiene que haber un modo De romper la barrera Búscalo Pues para arriba Hostia, que susto Ah, no me deja pasar por aquí Ah, que es para arriba Vale Ah, no No tiene que haber otra piedra De esas en este piso No tiene pinta, la verdad Para arriba no me dejaba subir, ¿eh? Ah, porque era por aquí Era por aquí Ay, lo joder Qué diferencia de piso está el otro, ¿no? Me está dando miedo, ¿eh? Me está dando miedo, tío Hostias Hola, qué guapo Muy rápido, muy rápido Oye, ha fumado, tú Hola, hola Vamos de lado Ya no puedes llevar más Está demasiado lejos Dispárale una flecha ¿Cómo dispara la flecha? Ve Apunta bien Y deja que vuele Guapo Bien Ya estamos a salvo Ah, mira Qué guapo, tío Ha fumado, ¿eh? Toma, guapo Por aquí no es Para arriba, güey Por aquí no me va a dejar Que sí Que vete, tonto Vete Corriendo Epa, epa ¡Hola! Cierra, cierra Que se escapa el gato Hostias Para aquí no va a ser Va a ser por Hostias Cuanto menos raro, ¿eh, gente? Me cago en 10 ¿Cómo sub? ¿Por aquí? ¡Ju! Parkour No sé cómo estáis viendo, la verdad Pero estáis viendo Vaya, perdidos Me derecha ¡Hostias! Que me estoy cagando, ¿eh? Ya está, ¿no? ¿Me dejará salir de aquí de normal? ¿Me va a hacer un TP o algo? Vale, no Gente, me estoy un poco... El que nos ha tendido la trampa Estará cerca Estoy un poco angustiado, ¿eh? Estoy angustiadito, la verdad Me he engañado Sigue cogiendo cositas, ¿vale? Son todos en baños... Son sus casas súper pequeñas, ¿eh? ¿Cuánto te trae esto? ¿30 metros cuadrados? Menos, ¿no? Ha desaparecido la barrera Para abajo ¡El gamberro que se podría seguir por aquí! ¡Gamberro! Me puedo tirar ya por la escalera O sea, por el piso por abajo Aquí, a ver ¿Tú qué es? Vale, escúchame bien Ya es lo que yo te diga Ah, visión espectral ¿A la X? No, a la X no es Pues lo sigo Mira, mira Pues te sigo Pues te sigo A ver, es que ya podía ir corriendo el tío, ¿no? Oye, no, no sé Va a ser muy fácil ir así todo el rato, ¿no? ¿Un árbol? ¿Cómo? Busca el modo de purgar la corrupción A la tienda, güey ¡Ay, mira! Está cregato ¡Hostias! ¡Qué susto! Me da el suelo ¡Qué susto me has dado! ¡Coño! ¡Joder! Me cago en 10 Lo ha hecho en el momento el daño Ah, vale ¿Será por aquí? No, por aquí no lo sé ¿A dónde vas? Tienes que volver y ocuparte de la corrupción Pero, ¿por dónde voy? A ver Ah, que te he quedado aquí Ah, soy un poco gilipollas Yo pensaba que tenía que ir a la derecha, ¿sabes? Vale Vale, a veces los espíritus son presas a la corrupción Puedes usar la visión espectral Para descubrir el origen de dicha corrupción Una vez destruido el origen Y liberadas los espíritus Puedes resolverlos Perfecto Venga, sigamos ¡Qué susto me ha dado cuando me he hecho daño! ¿Qué cojones? He perdido la estela Nos habrá visto Y habrá escapado En fin Dadas las circunstancias Lo mejor es dar un rodeo Hay un gran santuario a poca distancia Tal vez allí haya algo que podamos usar Vamos a echar un vistazo Me parece poco probable Pero bueno Pero bueno El juego, sí, el juego ha salido hoy De momento llevamos Joder, llevamos una horita de tutorial más o menos En que nos enseñan cosas y tal, ¿vale? Vamos, que lo robaste La propiedad es un robo, chaval La propiedad es un robo, chaval Ahora que sí, máquina Despejar la niebla A ver Mira, otro Puerta story Un pájaro Ah, no Tal vez podamos usarlo Para llegar al techo De ese edificio ¿Puedes moverte por el aire Utilizando sus destrezas Agarre, lanza un cable hacia un Tengu Y úsalo para impulsarte rápidamente hacia el aire Me han te impulsado el T para apuntar tal tal Me han te impulsado el A para planear Y sueltas... Vale, caerás Perfecto ¿Cuál era el Tengu? Ah, que me está disparando tú No lo he follado, ¿no? ¿Cómo? Opa Hay otro más aquí, ¿no? Aquí, ¿no? Mal rollo, gente Madre mía Parece que se ha disipado más niebla Sí Y cada vez oigo más espíritus Pidiendo ayuda a gritos Vamos a salvarlos Explorar más con la misión secundaria Además de avanzar en la misión principal Hay una serie de misiones secundarias disponibles por la ciudad Implican diferentes actividades Como, por ejemplo, investigaciones sobrenaturales Relacionadas con los collais O trabajos para ayudar a espíritus perdidos No están asociadas al progreso de la misión principal Dice ¿Puedes ver los puntos de inicio de misión? Bla, 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 bla Perfecto Vale, ¿qué hablo hemos dicho? ¿A qué coñado? Ah, vale Ah, madre mía Qué punto es aquí, ¿no? Vale Ah, lo verde es misión principal Vale, lo verde es misión secundaria ¿Esto es un perro? Vamos directamente a la misión principal, gente La misión principal está justamente detrás ¿Cómo coño ha bajado de aquí ahora? Con las mongoladas esto, ¿no? Vale, tenemos uno para aquí, ¿verdad? Aquí ¿Cómo coño planeo? Ah, mira, sí planeo Joder, macho Me va a faltar raro el planear, ¿eh? No, 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 no ¡Yuhuuu! ¡No! Ah, sí, que planeo normal ¡Yuhuuu! ¡Ah! Me has asustado Por muy muerto que esté uno Caer se acojona Vale, vale, perdona, ¿eh? Perdona Quiero coger el de aquí arriba ¡Eh, enemigos! ¡Ahí va! Un segundo, un segundo Me da la vuelta ¡La niña, la niña! ¡La niña del demonio! Corre, corre ¡Viene, viene, viene, viene! ¡Hostia, está aquí! Estas son muy... Tengo muy poquitas Mira, sí, mira, sí, mira eso ¡Hala, hala! ¡Yuhuuu! ¡Tonto! ¡No vea, tú! ¿Cómo coño cogía? Vale, eso es que son muchos botones, gente ¡Eh! ¡Abre! ¡Uh! ¡Make a buff! ¡Buff! ¡Buff! Ah, sí, cristales de té rojo Al explotar Shibuya Vale, o sea que aún no ha sido buena cosa Joder, solo ha servido 100 ahí Vale, este era el menú este Vale, habilidades, puedo subir una habilidad más Ah, mira, vea, ahora puedo evolucionar este ¡Ah, mira! Ah, mira, ahora ya puedo hacer esto, ¿ves? Tejido de viento más rápido Aumenta un 15% de velocidad de ataque de los tejidos Aumenta 3 el número de disparos O de los ataques con tejidos de viento Vamos a darle 3 ¿Cuántos son? Son 15, me parece Vale Vale, vamos a ir subiéndonos ese a tope Es como si no tuviera límites Esa es misión secundaria ¿Esto qué es? Ah, por acá va 52 de datos, tú Purificar santuarios grandes Por todo Shibuya hay santuarios con tal Si purificas todas las puertas torres de un santuario Se levantará la niebla de la zona La purificación de los santuarios grandes Comporta muchos beneficios Como revelar espíritus ocultos O nuevas tiendas y ubicaciones de emoji Y voy a rezar a una estatua jizu Rezar a una estatua jizu Comentará permanentemente tu máximo de puntos de energía La energía necesaria para usar el tejido de etérea Vale Espero que vea por nosotros Nos vendrá bien Percibo visitantes cerca de aquí ¿Cómo que visitante? Aquí también Usa la visión espectral para ver lo que está pasando Te dirá dónde acechan los visitantes Y de dónde viene la niebla Qué guapo A ver si enchufa esta vez al rato Está guapo, ¿eh? Sí Purifica, purifica Ah, pero aquí hace falta Fulificar más, ¿no? A ver Eh, hay otro más aquí, tú Eh, es una... Sí, es Slenderman, ¿no? Sí Es guapo, gente Está muy guapo, ¿eh? Ah, no he servido todas De las de antes A ver Sí, no estaban todas Ah, no, no O sí Ah, no, hay más Igualmente 105 Si parecía que había ahí 8 personas, ¿sabes? No sé Me ha dado lo mismo que si hubiera hecho con una nada más Purifica el santuario de Shiromaya Si lo llama Casi Mira que las niñas del demonio Me encanta esto, ¿eh? ¿Qué es esto? Ah, nada Eh, no es niña del demonio Ahí vamos por aquí No Qué orgulloso estoy Muchas gracias, tío Ah, he entrado por desde dentro Bueno Como tiene el mando, tío Estoy angustiado, gente Me cago en 10 No sé por qué Ha muerto Ah, está viva ¿Puedo romperla? Ahora sí ¿Ha muerto ya? Sí Ah, no Ahora sí ¿Hay algo más aquí? No, vale De momento fácil, ¿eh? De momento fácil De momento todo lo que estamos Todo lo que nos estamos encontrando Bastante sencillo O sea, no es esa repetición De pum, pum, pum Entiendo que obviamente Esto es el tutorial como tal Aunque ya vemos ya Este sería el segundo capítulo Más o menos Bueno, el tercero prácticamente Viaje rápido Selecciono suerte Lo purificado Cualquier otro icono De viaje rápido Blah, blah, blah Vale, perfecto Efectos de los Omihukis Vaya cosa más rara Omihukis Los sentadores Puedes sacar unos mensajes De la suerte Llamados Omihukis La suerte puede ser Mal o buena Y te afectará En consecuencia Todos los efectos De los Omihukis Son temporales Solo puedes ver Solo puedes tener Un efecto de Miku Que activa a la vez Aunque encuentres Animales que te permitan Conservar varios potenciadores Se triplica la experiencia Obtenida al derrotar El daño de los visitantes Se reduce a la mitad Tu punto de salud No se reducirá Por debajo del tal Se duplicará La cantidad de meik Que ha recibido Mucho de la, ¿no? El viento arrastra Las técnicas compases De la danza Aparecen visitantes cercas Uh, tu punto de salud Se reducen a uno De forma inmediata Que fuerte, ¿no? A prueba suerte, gente Percibo un poder intenso Hay algo aquí Registre el santuario Con la visión espectral Perde También encontrará Los espíritus que quieren Un momento Percibo algo cerca ¿Qué es? Una especie de energía Concentrada ¿Es eso? Le interé una cabina, ¿vale? Ahora estarán a salvo Mira, ¿veis? Y este me ha dado 247 No sé, tío Vamos a robar, tú Toma, robamos, robamos De repente no hemos utilizado Nada de nada, ¿eh? Son un poco pesaditos, ¿eh? Son un poco pesaditos Los ruidos de eso Vale, vamos a comprar esto, gente ¿Esto qué es? Vengan a disfrutar de 200 Anda por la compra Cogemos ¿Esto qué es? Tablo del mal año ¿Esto qué es? Hay determinadas edades En la vida de una persona En la que la desgracia Se va con ella ¿En serio? ¿Esto existe? De la cultura japonesa En esos años críticos Así como en los anteriores Y posteriores Que dependen de su sexo Es importante atajar La mala suerte De forma activa Antes de que sea demasiado tarde A continuación Puede encontrar los años críticos Para ambos sexos Hombres 25, 42, 61 ¿Estoy pensando yo Que digo A la edad de 25 años ¿Cómo iba de mal la vida? Eso hace 4 años Joder, pues sí, ¿eh? Joder ¿Dónde se debe tener cuidado Con las siguientes edades? Hombres 24, 26 Sí, sí 41 Ya me he quedado lejos toda Qué fuerte, tío Madre mía Me voy a comprarme Un Kamihuri De eso, ¿vale? Año nuevo Se sube Mucha fiesta Bueno, mucha fiesta tampoco Porque nosotros tenemos Más fiestas que nada Vamos a comprar esto A ver qué es lo que trae Compramos Probar suerte Venga, 200 A ver la suerte El pinto El pinto arrastra Las terrenos Con pases de la danza ¿Esto qué es, tío? Ah, potenciador temporal Ah, vale Voy al revés, tío Hostia, está aquí al lado, tú Ah, no Este no era Pensé que era un enemigo Hay muchos enemigos Vamos a matarlo Madre mía Pues hay muchos enemigos, tú Modito que hay aquí, tú Mira, se pertenece del resto, tú El puto paraguas Hostia, un gordo, tú El endema gordo Ay, me lo tengo más ¿En serio? ¿En serio? Vale Bloqueo perfecto Si bloqueas justo antes de tal Realizarás un bloqueo perfecto Un bloqueo perfecto Detiene el daño que tal Perfecto Mucho de cerdo Parkour Ando de lado, tío Uy, este está gordete, eh Mira, es la primera vez que me quedo sin el resto, tío ¿En serio? Mira, es la primera vez que me quedo sin el resto